La próxima semana los precios de los combustibles tienden a subir. Se anunciará una nueva alza en el precio de la gasolina y el diésel. En el caso de la gasolina super aumentará 2 centavos, en el caso de la regular 4 centavos y en el caso del diésel 2 centavos. Esta es la onceava ocasión que el precio de los combustibles va a subir en El Salvador. La gasolina super ha incrementado 47 centavos en el año, la regular ha aumentado 38 centavos en el año y el diésel ha aumentado 31 centavos en el año. El próximo lunes las autoridades anunciarán un nuevo incremento en el precio de los combustibles.